hola hola cómo están espero que estén muy pero muy bien hoy vamos a preparar unas ricas y deliciosas muslo encebollado lo único que vamos a ocupar va a ser el muslo sin el hueso y sin la piel la mitad de una cebolla sal pimienta y unos ricos y deliciosos nopales estos nopales lo vamos a cocinar por separado del muslo va a ser para acompañar el plato lo único que vamos a hacer es poner el muslo sobre el sartén sí sin ninguna gota de aceite el muslo se va a cocinar con su misma grasa ya aquí tengo el muslo ya lo había yo lavado previamente y ya está listo para colocarlo en el sartén yo ya había puesto a calentar mi sartén si pueden darse cuenta está en flama regular ni tan alto ni tan bajo están regular en el número 7 si pueden verlo yo lo voy a cocinar a esa temperatura y ya está caliente y pues vamos a poner el muslo como podrán darse cuenta no tiene ni una sola gota de aceite no me gusta cocinar con aceite esto no tiene aceite sólo se va a estar cocinando con el aceite del muslo y el muslo tiene su grasita si sale algo y yo le quité un poco no le quite todo porque lo voy a estar ocupando para que se dore bien quede el muslo súper súper doradito y pues vamos a ponerlo ya vamos a colocarle sal al gusto solo voy a ocupar eso la pimienta que no puede faltar para que le den un buen sabor yo solamente se lo salpico así y pues para que nos quede súper súper rico vamos a hacer algo vamos a bajarle la temperatura al número 5 para que esto se cocine suavecito suavecito sin prisa para que esto quede súper súper rico y bien doradito como pueden darse cuenta ya le bajé la flama número 5 que sólo vamos a esperar a que se dore de ese lado para poder voltearlo en lo que el muslo se está dorando vamos a poner los nopales azar en el comal como pueden darse cuenta mi flama está en término medio ahí es regular no necesitamos ni más ni menos y pues pongamos al nopal yo ya los había lavado previamente igual a la carne ya se había lavado previamente al nopal no le voy a colocar sal pero si usted gusta colocarle sal a su nopal puede hacerlo yo pues nos gusta comerlo así sin nada solamente asado y pues vamos a esperar igual que se cocine como podrán darse cuenta el mismo muslo la carne del pollo pues tiene su misma grasa y es lo que está soltando y con esa grasa es lo único que necesitamos para cocinar con la misma grasa del pollo ya está listo para voltearlo podrán darse cuenta se ve doradito ya ven se ve súper súper apetitoso ya pero pues todavía le falta para cocinarlo solo se está cocinando con su misma grasa del pollo y ahí está vamos a seguir esperando para que se doren más ya los nopales se están asando ya está quedando muy bonito bien asaditos ya pudieron ver que tanta de grasita suelto el pollo como les decía el pollo suelta su misma grasa y pues ahora ya está listo para colocarle las cebollas en rodajas y solo esperar a que las cebollas se doren esta comida es súper fácil y sencillo de hacer y rápido no tarda mucho porque el muslo es súper suave ya no tiene huesos y se cocina rápido a una temperatura normal es súper súper fácil y lo mejor de todo es que es súper súper rico bueno para mí es muy rico porque me gusta mucho la cebolla de verdad a mí la cebolla me encanta la cebolla y pues es rico rico esto ha quedado ya la cebolla si pueden darse cuenta ya se ve tiene diferente color la textura es diferente es más suave y está más manejable este esto ya está listo ya para servir o si usted gusta dejarlo cocinar más lo puede hacer porque hay muchas personas que les gusta que esté quemado a mí me gusta este término yo en todo momento desde que puse la carne lo dejé en el número 5 la flama regular ni tan alto ni tan bajo para que la carne se cocinara súper súper suave despacio sin prisa para que quede súper súper rico recuerde para que la comida quede bien rica y deliciosa uno lo debe hacer con mucho con mucho amor para que quede súper súper rico y pues ya lo voy a apagar lo bueno de esta comida es que se lleva solamente un más o menos un término de una hora no tarda mucho no es tanto que hacerle súper súper fácil y rápido de preparar y pues la comida ha quedado así es súper importante comer carnes blancas como el pollo el pescado y pues también los huevos no que son una súper súper buena fuente de proteína necesitamos mucha proteína para estar súper súper fuerte y con mucha energía para enfrentar el día con mucho con mucho optimista como optimista perdón optimista se me trabó la lengua perdón 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 bueno esto es todo por el día de hoy usted espero que lo puedas hacer es súper súper fácil pues unos frijoles de olla frijoles pintos la el muslo los nopal que es una súper buena fuente de fibra y los aguacates que contienen grasa grasa buena esa grasa que nuestro cuerpo necesita porque nuestro cuerpo si necesita grasa pero gracias grasas saludables como del aguacate los cacahuates las nueces ahí están las grasas buenas que nuestro cuerpo necesita no aceite grasas buenas grasas saludables bueno esto es todo por el día de hoy espero y te haya gustado mucho esta receta y que lo puedas hacer es súper súper fácil y sencillo de hacer y pues nos vemos muy pronto este gracias por estar aquí si has llegado al final de este video de corazón te lo agradezco muchas muchas gracias y si te gustó este video no olvides en regalarme un like y si te gustan los contenidos de mi canal igual no olvides en suscribirte y compartir este video en tus redes sociales gracias gracias que tengas un súper súper día bonito hermoso maravilloso soy precioso y bendecido nos vemos pronto no les digo adiós sino luego pronto porque muy pronto nos estaremos viendo con ustedes saben me gusta subir muchos videos y espero que les esté gustando todo lo que yo estoy haciendo siempre subo algo diferente pues para no aburrirlos no con la misma cosa y pues tantas cosas bonitas que hay en la vida que hacer y pues también motivarlos a ustedes a hacer todo aquello que les gusta no hay nada más bonito en esta vida que hacer lo que te gusta eso te cambia la vida en verdad gracias hasta luego chao bye y y y y y y